por las autoridades de la sector salud de nuestra provincia, por la municipalidad y las carácter. Todo esto lo hacemos para que la población esté informada, la población colabore con las acciones que se están haciendo y de esta forma todos defendemos la salud y los funcionarios. Bienvenidos, no tenemos la presa, es para recibir la gracia con el centro de la conferencia. A continuación, tenemos las palabras del director de la mesa de la mesa, Fernando Gómez Puebla. ¿Qué nos podrán informar las acciones que se están realizando en esta aprobación del NECA y el Instituto de la CERA? Buenos días, gracias por la conferencia de hoy en el que nos invitamos a hablar de los grupos conozco a todos, acerca de la dificultad de los compañeros de la mesa de la mesa de la mesa. la vitalidad de un agregado de un placer, ¿no? Aparte de esto, nosotros tenemos unos planos de hacer el trabajo de servir y saber, ¿no? Y además también es buscar los acuerdos, también es que trabajan también los centros de oficinas, que son un poco utilizados en el mercado de las ganas, ¿no? Y también también estudiar informáticos también, después de explicar, con la atención de la familia, con la atención de la familia, con la atención de la salud, con más personal para poder formar actividades de los políticos y de las familias más fuertes de la provincia, ¿no? No habrá problema personal, vamos a dar más un poco de utilidades para poder avanzar con la provincia. Porque la provincia está aquí, nosotros utilizamos el painaje, el medio de frío, el sauzán, el chicama, y la familia, la familia, el maestro, el maestro, el maestro, el maestro, el maestro. Y nosotros estamos haciendo, las preguntas diferentes, y nosotros utilizamos para poder encarecer, y nosotros la bailan, de los lindos, de los lindos, de los lindos, de los lindos. Gracias. 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 And were faits to this� and has the time to hide on the inflammation � essuh in LGBTQ Les cobertures sup hair Uma disculpa a la importante exposición que está dando y por el tema de locales donde estamos reservados no se logra entender lo que estamos escuchando entonces entonces que podamos acercarnos un poco más porque no se van a poder entender la dinámica de la conferencia o voltear un poco en parlán en el parlán sale lejos y no se logra entender doctor la exposición que es exactamente entonces nos gustaría pero tampoco es así tampoco es que van a entrar por poco el colega dale espacio un poquito más atrás decían que se tocan otras cosas pero tenemos que cumplir el orden por favor ¿se acuerda? ¿se acuerda? ¿se acuerda? ese elemento y en realidad estratégico nuestro objetivo es fundamental es el cobrador como hemos dicho si el cobrador no cuida los recipientes si el cobrador no le da los recipientes si el cobrador no elimina las larvas y los huevos de la casa nos podemos pasar toda la gente que ya todo nunca vamos a solucionar el problema y vamos a tener constantemente casos y casos y casos y la curva va a seguir a su bien podemos considerar también un cambio climático el año pasado prácticamente la temperatura se mantuvo de cálida hacia arriba casi todo el año ¿qué pudimos todos experimentar en la curva de casos? en un impulso en teoría deberían haber sido los 10 o 6 en el periodo del año y la forma se mantuvia en el curso se elevaba ¿por qué? en estos proyectos también ganó entonces informáticamente en el pasado trabajo en la comunicación nos logramos totalmente en el centro de la ciudad se calentan parte de la ciudad de la ciudad y de la ciudad de la ciudad como área de salud nosotros estamos trabajando en dos habilidades de la ciudad a mediano y a mediano y largo de la ciudad y a largo de la ciudad pero en los lugares donde se trabaja a mediano de la ciudad es donde tenemos el trono y el ciencia de la ciudad es muy bajista ya por ejemplo ustedes pueden haber evidenciado hemos empezado especialmente en Casa Grande que es una de las más afectadas por el golpe de este año con nuestra regla de control de arvario prácticamente el día de hoy se están eliminando de los regla de los últimos que fueron en Casa Grande y el día de mañana ya están pasando a otros distintos en esas coberturas de control de arvario para eliminación de criaderos en ese momento que hemos pasado por 130 pocos o 130 criaderos en la localidad de Casa Grande y hablamos que la cobertura promede de 55% significa que de cada ciencias que yo he querido visitar solamente 55 me han abierto la obra 45 y no han abierto la obra ¿y qué es lo que puede ocurrir que de esas áreas cuando yo ya me limpia nuevamente por la verdad que está haciendo de aquellas que no me han abierto la obra o el grupo parecía que es una mayor difusión que habíamos contado con el apoyo y con el trabajo y con la relación y con el único comunicador social que ha estado en contacto con varios de tal manera que ha habido una tradición a la población de estos tratos que estamos haciendo y a pesar de eso no vio la respuesta de apertura de niveles si hablamos de temas de fundigación hemos hecho trabajos de fundigación que en varios sectores de la localidad dependiendo de la presentación de casos porque hay sin embargo de una señal de tres con tradición de bien y américa de manera localizada de interacción de integración por ejemplo en Garrafón de interacción de integración de forma focalizada en Barrio Valle o en Barrio Valle en San Terrencita estamos en el centro de Maristal Castilla y en el centro del 17 de marzo hasta la semana anterior lo habíamos tenido reportes de casos con el tema del centro del 20 de septiembre dos días probablemente ustedes por medio de la información saben que se presentaba un inciso en este caso está en investigación por lo menos hasta la fecha de lo que nosotros hemos podido recabar esta información tanto por procesos como por documentos de atención de la paciente que en ningún momento ha habido ni retraso en la atención ni ha habido tampoco alguna negación de la atención a la paciente probablemente hay otros factores adicionales que han jugado en contra de la presentación de este caso y nos llevamos en la atención porque naciente joven por el cuadro que iba a presentar y decimos que había algún tipo de comorbilidad o probablemente algún problema de la organización que se esté en investigación hasta que no se dé por completo y se cierre esa parte de investigación no podemos dar una atención definida de todas maneras independientemente de eso como se ha presentado la fundación de la cena de los 14 de septiembre el día de ayer tenemos una reunión con el alcalde con el alcalde de Rubén Vargas que tiene y también se estableció el tema de la intervención en el 8 de septiembre el 8 de septiembre se va también a fundar incluso con los asentamientos humanos que están en el periferio también se ha hecho una coordinación con el jefe de la Sagrada que está anexo a un costado del 8 de septiembre y como sabemos que ellos están recibiendo casos y eventualmente podría ser un lugar un poco del lugar que podría estar generando también la transmisión también se ha considerado la fundación del establecimiento así como también incluso la parte que va a corresponder al cuadrito y a la nueva gran unidad donde también tenemos una situación en la cultura enorme y donde también podría estarse albergando y acercándose en el proceso de tal manera que esa forma de esa funcera de las unas ciudades podrías vamos a dejar la radiada bien cubierta a la par que ya se ha trabajado el tema de la naturaleza con unirnos y todos y hemos eliminado la radiación y entonces lo que por último le voy a hacer un detalle en las intervenciones que hemos pedido Salvo Barrabó que por el tema de las acciones que va a ir en YouTube de una paciente de esa de usuario de la salud se lograron coberturas que llegaron en cuanto a comunicación a un 80 o 85% en las otras áreas no hemos intervenido con las que he mencionado no hemos pasado de 45% en algunas en cuanto a 35% habíamos dado tres vueltas habíamos hecho la comunicación previa del cronograma de intervención no hay una respuesta adecuada entonces estamos poniendo esa parte de la salud está poniendo esa parte del gobierno local que las catarias se le dio a un inicio desde el año pasado que le necesita la amistad pero necesitamos que la población por favor colabore en la intervención y el mensaje tiene que inclinar el nene mata el nene mata entonces si te están diciendo que el nene mata por favor abre tu puerta al discurso por favor abre tu puerta al fundigado no esperes que por rata de gracia si el ministerio está actuando si el ministerio está actuando y eso es gratuito no te va a costar nada ni un centavo más que ver tu puerta y permitir que se pueda hacer un buen trabajo entonces cometió razón entonces entendamos eso el año pasado un perfilio tuvo que alimentar 17 mujeres de los humanos 17 el perfilio pasó bajo esa circunstancia porque Trujillo ha tenido 6 centígrados de otros y se sabe también científicamente cuando Trujillo está teniendo otra cepa o otros virus que te llega a una cepa nueva esta cepa aprovecha la condición previa y al del cuerpo que está haciendo con cierto daño para generar algo más complicado por eso es que Trujillo llegó a presentar esa cantidad lógica es que buena lógica estamos pasando en el que hemos pasado con un grote grande pues si hay personas que han sido afectadas con una cepa que Dios no quiera para no curran porque va a haber para otras personas y de verdad la gente se va a vivir una cepa nueva y es que no es que ha llegado imagínense el riesgo que hay que se presenta y no es que se presentó por qué intentamos en los manos de los que ha llegado esto es lo que queremos entonces por favor estamos en trabajo de interunciones facilitas nuestras citras casagrandes son distintos en los que hemos puesto mayor énfasis y el de todos, y el de todos, y el de todos, porque no solamente la Sagrada que está siendo bien afectada por la ley, tenemos casos en las cortes, tenemos casos en los campos, tenemos casos en la tarde, tenemos casos en el campo, en las cortes, por ejemplo, también ya se han dado por la ciudad, con la alcaldesa, y el día de ayer empezaron las comunicaciones, son las que dicen que son asentamientos humanos que se han localizado, que se han localizado, en la tarde también ya se hizo, entonces lo que se han localizado en un asentamiento, es el primer caso X y desde ahí está, se ha hecho los trabajos a par de que se ha hecho el control de la barra y también se ha hecho el control de la barra, en PAIPAN, con la sociedad de reunión, con la sociedad de PAIPAN, también, el día de ayer estamos empezando la sesión de intervención, estamos entrenando acá, y con nuestro contingente está pasando para el otro, el contingente del control de la barra, y ahorita ya está empezando el control de la barra y la organización de que ya tenemos en PAIPAN, y la configuración a partir del día, entonces estamos avanzando, todo lo que es totalmente, el apoyo de la configuración. Doctor, este, ¿cuál es el tiempo de la, de mantener neutro al, 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 al circuito de que, cuando se uniga? O sea, queremos saber eso, porque la gente reclama complicación, 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 pero ¿cuál es el efecto? Cuando, ya, en el caso de una publicación, la actuación inmediata que ignora más o menos una hora en el momento que se realiza en el periodo de edad, precisamente, donde obviamente tienen que deporador de la fuerza, durante ese periodo de tiempo, mata toda la operación de santudas que se muestran en el interior, incluso, adicionalmente, mata a otros insectos, porque ya eso está documentado, y el efecto original puede ver incluso a veces hasta el día siguiente, pero es un efecto que se le puede llamar mucho mejor. La configuración lo que mata es a punto adulto, no mata a los que quedan en el antiguo, mata a las larvas, después podemos hacer la configuración que matamos a todos los adultos, pero si en la casa hay larvas, al día siguiente van a seguir saliendo los antiguos, y durante los próximos siete días, hasta que llegan a la siguiente generación, y se le va a apuntar y no va a matar. Por eso es que la alimentación no viene la solución, o sea, es el sentido que quiero que se entienda. La solución es una solución de muy última medida con los virus circulantes, pero si queremos solucionar el problema realmente, es que el tema del control de la radio, el control de la radio que van a ser entregadas, y por lo que sí, por lo que tiene que ser el control de la radio en la casa, adicional a eso. ¿Por qué tampoco podemos estar fumigando acá de rato? Porque, por ejemplo, en el sentido de la variación del mantenimiento sumo que utiliza, antes usaban malatiólogas de la naturaleza, así que ahí estamos dando un minuto sumo de radiación. ¿Por qué? Porque el radiación ya se ha visto en los narcos que están haciendo nivel de efecto, por ejemplo, el gasto fígado, y ya hay un nivel de resistencia muy alto al radiación. En fígado, por ejemplo, de cada seis sangudos que pueden poner, deberíamos poner en 37. Esa es la sensibilidad del radiación. O sea, casi 70, más o menos, se ríe del radiación y no le pasa nada. Por eso, la evaluación del Ministerio, los trabajos que hacen, la evaluación que se viene es, a creer un volumen de variar el tema del medicamento, en este caso, que parece el sustento de la radiación. Pero igual, con los partidos de sumo, en su momento, si hacemos uso desmedido, inapropiado, inadecuado y frecuente de esta sustancia, vamos a encontrar que vamos a tener una resistencia y también vamos a tener una radiación. Es una radiación, la radiación como el radiación como lo hemos mostrado. Una cosa es que yo cumplí de tu casa hasta veces en un año, perfecto. Pero si yo cumplido todos los meses en casa, el problema es que hacer residuos se va a ir acumulando en el organismo. Y ahí sí va a ser tener problemas. A mí me dice, ¿socorro? No, si no, 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 no. Bien, tengan todos ustedes muy buenos días, ¿no? Al alcalde, a ustedes, los periodistas, la cabeza del grupo que nos está acompañando. Si bien es cierto, se está realizando esta medida que es la nebulización, ¿no? Que lo conocemos como radiación. Se tiene ya un reporte que todo ello, pero sin embargo, esos porcentajes no son los adecuados, ¿no? El único barracón que se ha llegado hasta un 85.71%, el resto, Barrio Alto, Barrio Bajo, Santa Teresa, Pica, Maricán, Rocío, el 17 de marzo, sector 2, sector 5, lo máximo que se ha llegado es hasta un 46, 1, 2%, entonces, con eso, nos da a entender que la radiación no está abriendo sus puertas, porque tenemos muchas casas cerradas, muchas casas remuebles, ¿no? Entonces, es muy importante donde está nuevamente la radiación, ¿no? Que ellos no se los tienen que apoyar, porque ellos también tienen que hacer el tema del adecuado escondillado de sus recipientes, ya que somos un distrito en el cual nosotros depositamos nuestra agua, ¿no? Entonces, es muy importante eso, de que de qué nos va a salir la fumigación, si allí en los depósitos todavía hay huevos, larvas, pupas, que esto cohesiona, se rompe, y nuevamente se convierte en adúntico, y así el ciclo va a continuar, y no hay cuándo nosotros vamos a parar de esto, ¿no? En la anterior reunión que tuvimos, se habló acerca del Comité de Salud, ¿no? Que va a ser incluso este cura de Taro, entonces, todas las instancias nos estamos juntando, ¿no? Tanto gobierno local, redes de San Juan Cope, centros de salud, Coma, Casa Grande Mota, entonces, es muy importante de que toda la población, pues, nos ayude, ¿no? Nos ayude para combatir esta epidemia, ¿no? Como ya lo dijo el doctor Pereda, donde tenga, más, ya llevamos aquí en nuestro distrito dos muertos, entonces, no queremos que esto continúe, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Usted, ¿cuánto es el aporte que ha dado? De verdad que felicitar la clara exposición que ha hecho el doctor Ricardo Pereda y que nuestra población de Casa Grande y de toda la provincia entienda que el aliado estratégico es el poblador. Si un poblador sigue las recomendaciones que ha dado el especialista en estos temas, creo que nos vamos a ahorrar mucho, principalmente, es poner en riesgo la vida. Como está diciendo el doctor, no podemos pasarnos facultando, estoy fumigando, fumigando, porque eso en algún momento va a ser de, va a ser dañino para los habitantes de ese domicilio. Entonces, mi vocación a la población de Casa Grande que colabore en la campaña de sensibilización que hace la red de salud asco. Si seguimos las recomendaciones de los profesionales, de los que conocen el tema, todo va a marchar bien. A tu pregunta, estimado amigo Enrique, para conocimiento de toda la prensa, de toda la población, la municipalidad de Casa Grande, como ha dicho el doctor Pereira, viene trabajando ya desde el 2023. Se compró dos termos nebulizadoras por 8.200 soles, kit de herramientas por 2.800 soles y combustibles se apoyó por 14.180. Este año, 2024, se ha comprado kit de herramientas por 1.500 soles y aquí están dos miembros del consejo municipal, la doctora Vanessa Tundante, la ingeniera María José. Siempre el consejo de Casa Grande está guiando a apoyar todas las acciones que la red de salud invoque, incentive, lleve a cabo. Nosotros somos servidores de la población y para algunos que no leen, que nos ilustran, hoy le damos a conocer que la municipalidad siempre colabora, no solo en temas externos de seguridad ciudadana u otros, sino también en la salud de la población. Alcalde, buen día. Para esto, quizás nos pido Lita Chávez. La vez pasada, el 30 año no exactamente, hubo una reunión de Codosá en la provincia jubana, aquí está presente el doctor Pereira y el doctor Gómez, en donde precisamente se daba a conocer la ausencia de esta participación de la población, ya con antecedentes del tema de TN, no somos nuevos en ese tema. Sin embargo, se solicitó la presencia de la fiscalía y de la policía para que estas personas que son promovientes, que pueden ser pocos de infección, puedan seguir de alguna manera también negándose de poder aperturar el tema de sus homicidios. ¿De qué manera se va a poder hacer de repente? Porque estas personas, si ya de por sí no comprenden, no entienden el mensaje, pueden de repente dentro de sus viviendas estar arreglando mucho infeccioso. Sí, puede ser, puede ser por eso la invocación, la exhortación de profesionales en la municipalidad, para que esta población no lleguemos hasta utilizar la fuerza. Con la policía, la fiscalía, si se der caso, en algún momento tendremos que pedir apoyo. Pero, ¿qué esta conferencia que está usted en los principales medios de comunicación sirva para que nuestra población de Casagrande colabore? No solo de Casagrande, sino de el doctor de Paiján, de Ascombe, de Santiago de Cabo, de todos los lugares, porque esté en riesgo nuestra vida, la integridad de niños, de jóvenes. Y también lo que es más importante en el caso de la jovencita que falleció, seguir las recomendaciones médicas, ¿no? ¿Cuánto medicarse, ir al Centro de Salud? Nosotros hemos coordinado con el Salud Casagrande, con el doctor Antonio Zabaleta. El día de ayer hemos llamado al mismo gobernador César Acuña, nos ha llamado el doctor Morillo, presidente regional de Salud, y él respalda el trabajo a las autoridades que hacen aquí los representantes de la red de Paiján, por esto no queda más que invocar a la población. La red de salud está cumpliendo, el municipio se está apoyando. Hoy falta esta persona, este poblador, esta ley de estrategia que ayude a que controlemos el dengue. Este es un tema ya de años, que padecemos y es por malas costumbres de la población, de tener residuos, de no escobillarnos para matar las lápadas, los huevos. Entonces, vamos comportándonos como personas que escuchan, se ilustran con los temas de salud para el beneficio de todos. Gracias. 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 Doctor, buenos días. Tribuna Informativa, Jesús Plasencia. Si bien es cierto, usted ha mencionado hace unos minutos atrás que los casos están en toda la provincia. Yo vengo de Paiján, por ejemplo, en el sector La Arenita, me llegó la información a través del WhatsApp. Alarmados, por supuesto, la madre de familia me dice, la familia me dice Jesús, ayúdame porque hay casos de dengue hemorrágico en la arenita. Entonces yo hice el contacto con el alcalde. Bueno, el alcalde ha tomado la decisión hace unos días atrás, seguramente ustedes lo han visto. Eso sí lo tengo que resaltar. En coordinación con las empresas privadas, las agroindustriales que hay ahí en Paiján, y han funigado la parte de las principales arterias del centro de Paiján y de otros sectores aledaño. La pregunta es, ¿cuál sería lo concreto en realidad? ¿Sirve este trabajo de funigar por las calles o la estrategia más adecuada sería funigar primero el interior de las casas y luego hacer el barrido por las calles? ¿Está bien la estrategia que está utilizando el alcalde de Paiján? Esa sería la pregunta, por favor. Gracias. 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 Doctor. Yo tengo una pregunta de la población que dice que usted está mencionando que no hay agua limpia. ¿No hay un control indicado por el tema de las piscinas dentro de la calle? Cada vecino ha colocado por lo que el tema de las piscinas dadas a las temperaturas de calor. ¿Esto de hablar es un factor contagioso? ¿Sí o no? Gracias. ¿Qué medidas se está tomando la misma? Dentro de las otras preguntas que también nos estaban haciendo los usuarios, indican que no hay reactivos, ni en la salud, ni en el MISA, y están enviados, en este caso, los pacientes a hacerse los exámenes particulares para que puedan responder. Gracias. En este caso, en la piscina de Chávez, tenemos que hacer conmigo. Esta es la piscina que es de uso lúmico, pero tú vas a decir que en la piscina, es por lo largo, es pobre, es lo que tú quieres, no es particularmente lo que vas a hacer en mi casa. Se han puesto afuera de las calles ahí, en la piscina pequeña. En este caso, desde que ya se ha llegado a, posiblemente, hemos acordado de hacer que el gobierno se ha colocado en la piscina de Chávez, y eso me dice, para hacer esas intervenciones y, sobre todo, van nuestras. Y de esa manera también, los vecinos también, hay que hacer, para hacer una piscina de ser conscientes, en cualquier lugar que van a utilizar una piscina que sea particular o sea privada, siempre van a decir el riesgo de que se pueda contestar. O sea, si yo como usuario voy a pagar con la cantidad de dinero, se supone que el responsable de la piscina tendría que tener cuidado, de la iglesia por el corresponde, el cambio del agua, el uso de los procesos que termina, la colonización. Caso contrario, si yo como yo voy a poner, sacudo, me voy a ir a meter en la piscina, ¿qué haría? No me meto, no me meto, no me meto, ya no, ya no estoy yendo frecuentemente, o buscaré algún modo de un vecino, pero es el servicio por la necesidad de un vecino. De tal manera, como he dicho, vamos a hacer temas de las mismas juntas que hay en la piscina de acá, en la piscina de acá, y adicionales a la segunda piscina que lo hacía, porque es el tema de los dos, y de su fondo. Usualmente, en todos los años, la compra de la gente no se tiene problemas de un servicio, en medio global, nacional, y de ahí se hacía la distribución, acá, hacía la idea de una de las mismas. Nosotros no estamos insistiendo desde el pasado, entonces la gente tiene una respuesta si no se van a permitir no se podía hacer algo tanto el visa que el visa es decir el día 4 una respuesta es decir que si no iban a autorizar a que los precios puedan comprar pero sin embargo es decir que tú cuando has escrito de respuesta tú no lo haces en un año tu programación de presupuestos no lo haces en un año anterior jamás carácter se tiene es decir que gracias a tu propuesta pues en esa propuesta de tu puesto como hasta ese momento mi ni si propuesta me iba a preparar pruebas tú y en los programas de pruebas estás asumiendo que mi ni se va a preparar entonces si recién el 4-22 nos diera dar la respuesta de que si no no lo haces entonces el doctor Hernández en la administración ha estado haciendo preguntas por dónde, por qué área por qué área, por qué área y a un cliente a recibir una respuesta es decir que vamos a poder en el primer día con tres pruebas con la primera base es el primero que se corresponde a la organización a nacionales de las redes que no lo haces en la organización regional sugería o haciendo otros cinco minutos con una misma serie de arreglación de las redes que se presentan a partir de estos pruebas que se utiliza para el ingreso y pruebas rápidas no habrá aquí nada pero sí por lo menos lo necesario para que en estos meses sobre todo para que estas personas tengan una condición de riesgo como a través de riesgo por ejemplo con pacientes que tengan una biología que se pueden publicar distantes o necesarias o necesarios obligatoriamente les acabamos la prueba de diagnóstico por laboratorio por ejemplo si por lo menos se refiere y 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 se refiere porque también requiere y se refiere a mí los pacientes dicen que si es el arma y sin factor de riesgo o por ejemplo de pacientes pobres que generalmente si una enfermedad está mucho más fuerte puede tener que tratarse de manera oportuna sin necesidad de examen pero sí con el diagnóstico clínico pero ojo con énfasis en tratamiento por todo porque uno puede seguir el último fallecimiento que se debe en una paciente por 18 años a la gente que siga en el caso porque en el caso es el paciente o cuando es un oportuna no se le dio la atención en todo caso tiene como prueba se le realizó el tratamiento de prueba o sea sí se cumplió con todos los estándares de medición pero si hubo ya fallas a partir de parte externa eso es la disminución ¿no? ya fallas a veces del tema de medición ¿qué otros recursos faltan para compartir la medición? muchos de repente he escuchado comentarios de que solamente se necesita al San Ramón es decir a los demás se están ¿qué más falta? en este caso lo que pasa es lo siguiente es un piezo aprovechando que la calle de la laboración en general hay formas de presentación la que tenga que hacer la muerte en el tema en el tema en el tema de la presentación el tema el dengue sin sin alarma porque yo no tengo el dengue leve ¿no? el dengue con sin sin alarma y el dengue grave el dengue sin sin alarma es lo que dice la mayoría de la población de cada 100 personas con dengue estadísticamente 95 hacen la forma de y para eso esto es un tratamiento definido que es el control de temperatura que va a ser para el acetamón y la hidratación con el antiridinio es decir si yo tengo el consumo es lo que me tengo es el más barato que tiene un misterio que el de los gatos empieza a hacer el control de la droga y si el control de la droga lo prefieren por el tema del sabor pero la salida también se tiene en un frasco con olor con sabor con sabor eso es lo básico si tú tratas bien a un paciente le bajas la temperatura y le tratas con el antiridinio y obviamente acompañado con su vida casi media viene en casa parte de la familia y los pacientes se recuperan sin ningún inconveniente ahora ¿qué vemos muchas veces? a veces más que dicen tome su suero le dan el suero no quiero no me gusta no me gusta el sabor a veces me indolito pero si quiero agua sola el problema de beber aguas sin electrolitos es que tu cuerpo por el de enque se termina luchando hace su edema y hace su deficiencia entonces por eso es que el paciente con un de enque se trata con electrolitos no se trata sin agua sola y adicional a eso el médico pues hace un tipo le hace una llamada y le hace un control cuando hablamos de que con signos de alarma diferente ese paciente tiene que ser o está en observación o hospitalizado se le coloca una vía y se le va manipulizando por lo menos dos a tres días hasta que el paciente salga de su condición después depende de que el paciente vaya de forma oportuna al establecimiento no espere demasiado tiempo y obviamente las acciones del tratamiento empiecen cuanto a y el tema grave que de la salud tiene que poner el compromiso de órganos que así ahí sí necesariamente que tienen que ir a uso de esa comunidad de cuidados intensivos y eso sí necesariamente tiene que ir a donde hay sistema de cuidados intensivos esos son dos por ciento de las acciones doctor en cuanto la pregunta para el jefe de la red de salud de ASCOPE en este caso del tema de los dengues y otras enfermedades ¿cómo se encuentra cada uno de los centros de salud de la provincia de ASCOPE para la atención? si bien es cierto como el doctor Ricardo Fereda ha expuesto el caso de los reactivos también es importante la debida atención por parte del personal médico un razzurí por meses se encuentra sin agua ¿cómo ha resuelto ese tema que se viene arrastrando del año pasado doctor? claro el problema del agua de razzurí fue por un deludante malante puede decir que no puede el nombre de diciembre de su costo de bien y había cancelado solamente a diciembre en ese momento y para enero pues teníamos que esperar un momento que otra vez se puede hacer asequible para poder pagar ese servicio nos dieron el recibo del agua el 12 de enero no el 5 de enero y ese mismo me lo compran entonces no nos dieron tiempo para actualizar todo ese hablamos con la empresa Cedalí pero la empresa que decían que carcializaban no eran nuestros de la empresa que era una cera que hacía eso y no pudimos pedir así que nos den una dilatación para poder pagar el patrimonial no puede para pagar y así nos hemos pasado y todos han querido dar esa opción también nos dieron para poder pagar y tener el dinero del agua entonces por eso ahí es un problema suplazo el alcalde tenemos el apoyo al menos por el agua en un momento hasta que se obtuvo la opción de pagar o el desarrollo y ya se va tomando así por eso vivimos los problemas pero eso es por solamente por el balance que en un momento de medicambio ya hay que siempre hace para poder pagar la emergencia igualito pasa con otros medicamentos que también les amo porque la mayoría de medicamentos que es para toda la red de salud de compres a través del CIS el CIS no reembolsa ahora por ejemplo el CIS no reembolsa pero recién el primer reforzo va a venir este mes estamos aquí en Cien y todavía no quedan el presupuesto de este año pero todavía no tendremos como dice la liquidez para poder comprar como van a poner esos presupuestos y a partir de ahí recién todavía empiezan las compras por eso siempre en los primeros meses de enero hasta febrero siempre se demoran hasta que llegue el primer mes porque la mayoría que se abastece acá a nivel de todo la multitud es a través del CIS ¿están desabastecidos actualmente? no todavía desde el año pasado se programó todavía si hay un despacio todavía tenemos reserva de vengamentos pero como digo siempre se hace demoran y hay que estar pendientes de eso pues no cualquier cosa o de repente podemos de repente prestar a otras redes y eso se hace la experiencia para que no sea una pregunta de la parte de la conferencia doctora muchas de las personas que ya han pasado han atravesado frente a que hay una recaída o pasta recuperación que sea de abajo que no es el primer aspecto de trabajo o situación se reincorpor también bueno cuando eso depende ya de cada de cada organiz o sea de cada asistente económico de la gente he tenido algunos pacientes que ya han quedado con la escuela del exapalente con dolor de cabeza otros que aún todavía les duele la inflamación puede quedar también un tema de rash de picazón en el cuerpo que eso ya como sintomático lo va a acabar un niño y el choc si la ultimita por favor si me lo permite doctor Fernando de la red de salud si bien es cierto cuando fue el tema del COVID hubo personal capacitado estrictamente para manejar el tema del COVID personal especializado tenemos este problema del dengue que si bien es cierto no es a la similitud del COVID sin embargo se va también a requerir de ese profesional o de esa persona especializada para manejar todo este tema del dengue ¿qué usó eso? hay el punto del doctor de la red es decir hemos estado en la cadena de salud en la cadena de salud en la cadena en la cadena en la cadena son las zonas que están teniendo mayor incidencia de casos se van a colocar dos áreas a las adicionales del personal que ya están trabajando en la cadena de salud para lo que se llama morir y unidad de pedriles justamente para casos del dengue en la cadena que va a funcionar dos horas de acuerdo a ver el establecimiento y en el caso de Weyham va a haber una unidad que se llama uniclinas que es también personal que va a estar para la atención de pacientes para el dengue de eficiencia de alarma y de funcionarios de armas también hay que si vieron el tema de hospitalización ellos van a estar pendientes del tema de medicamentos por ese lado también vamos a recordar el tema de atención sobre todo en los que se que hay más aquí muchas gracias bien de esa manera finaliza esta importante conferencia de prensa para el tema del dengue aquí en el distrito azucarero de Casagrán que se ha tenido el día de hoy con el centro de presentación para que la poca de acción sea para que se quede el día de hoy el día de hoy había justamente la poca de acción que se quede el día de hoy precisamente el poder de tener cuenta y que imagina si usted me está ayudando por estar aquí enseñando precisamente en el centro de la de la casa que se quede este tema de la comunidad y que se quede el día de hoy o sea donde se quede la de los lugares y que se quede un lado y se quede en la vida Gracias.